Pues ya desde cuándo no, dijeron las autoridades estatales que habría consecuencias para los implicados en el Colchagate, pero pues estamos a 27 de junio y no ha ocurrido absolutamente nada. El 3 de junio se prometió así que en un par de semanas habría acciones en contra del Colchagate. Y es de los asuntos que está en días de resolver. Muy probablemente en un par de semanas les tendremos ya una respuesta sobre este caso. Esta fue la declaración que el subprocurador anticorrupción Ernesto Canales dio esa fecha, donde prometió abrir avances en contra de los implicados en esta irregularidad. Hasta ahora no hay nada. El subsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos, fue señalado por la adquisición de 200 mil colchas, donde se pagó un precio inflado de 28.9 millones de pesos, el triple de su valor en el mercado. El 21 de marzo, luego de la presión de diversas organizaciones no gubernamentales, Benavides Pintos renunció a su cargo para permitir el avance de las investigaciones en su contra. El 29 de marzo, la contralora estatal Nora Elia Cantú reveló que dentro de la investigación se encontraron irregularidades dentro de la compra de estos artículos. Se informó que los detalles de los resultados de las investigaciones ya los tenían los superiores jerárquicos. Hasta el momento no se ha dado a conocer si existe una denuncia penal en contra de los implicados o si ya ha iniciado un proceso judicial. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Claro, hay que trabajar fuerte para combatir la corrupción, pero que no se olvide que también en estos últimos meses, en esta nueva administración estatal, ya se han dado algunos casos. El célebre caso del Colchagate, que hasta el momento no ha habido consecuencias.